Vamos ahora al centro de Santiago, ¿por qué no han ocurrido incidentes en la Plaza de Armas? De eso nos cuenta ahora en vivo Jorge Iturrieta, buenas noches. ¿Qué tal Ramón? Muy buenas noches, incidentes que ocurrieron hace minutos atrás. Ahí estamos precisamente revisando las imágenes que fueron grabadas hace pocos instantes, el del desarrojo de estudiantes quienes se convocaron aquí en Plaza de Armas y donde instalaron aproximadamente unas 7, 8 carpas. Todo esto frente a la Municipalidad de Santiago. Recordemos que por ordenanza municipal este hecho de instalar capas está prohibido aquí en la Plaza de Armas y es por ello que Carabineros convocó, les pidió varias oportunidades que depusieran su actitud y fue ahí cuando llegó el grupo de fuerzas especiales para poder desalojar a estos estudiantes. Son aproximadamente unos 20 que ya fueron trasladados hacia distintas unidades policiales donde precisamente estamos revisando las imágenes donde hubo bastante resistencia por parte de los estudiantes cuando fueron detenidos por el personal de Carabineros. Por supuesto estamos a la espera de una versión oficial de la policía para saber el número exacto de detenidos que fueron denunciados hacia distintas unidades policiales. Ramón. Información en vivo con Jorge Iturrieta desde el centro de Santiago. Gracias. 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 Bueno, no.